episodio 21 acá en respondiendo comentarios mi nombre francisco para los que me ven por primera vez y acá estamos en la sección en donde el protagonista sos vos así que vamos con la intro y derechito a la pantalla pablo pablo girchoren me pone durante el 90% vídeo estuviste renegando francisco alguna aspirina para el final y no hay algo algún calmante ese día tuve que apague el equipo y me fui a tomar no sé un alplax este porque estaba cabreado como dice acá el amigo en el comentario anterior terran herrera jack wingard no me quemé tanto tiempo amigo mío mucho trabajo últimamente un abrazo a la distancia crack abrazo terran hermano del alma y amigo que está en chile acá cerquita estamos cerca con con terram para los que no saben para los de afuera porque los argentinos sabemos que cuál es el meme del no me quemes el no me quemes vendría a ser o vendría a significar el no me des chaves no me dejes expuesto y es un meme que acá es ultra archi conocido este y bueno por eso muy bien utilizado el no me quemé de jack wingard este gracias terran abrazo enorme hermano sebastián 23 01831 me dice se puede denunciar estas distros en alguna página es que no sé si a ver yo no sé si esto constituye delito sinceramente no sé éticamente está mal pero bueno la ética es algo muy muy en la esfera de lo personal por ahí no no sé si están infringiendo una norma si iba y fito azul y fito azul hace mucho que no no parecía va y fito azul se le podría dar el recado a cierta web de descargas de que están usando su nombre para este bodrio con pintación una estafa baja va y fito la está la está viendo va y fito este claro concretamente a mega porque por ahí puede darse la confusión de que mega zinc el servicio de descargas de o de más de descarga no de sincronización de la nube de de kim.com estaban digamos están usando prácticamente el nombre así que kim actúa tecno y soft me dice como siempre la mentira tiene paso corto saludos claro la mentira acá nosotros decimos la mentira tiene patas cortas este miraba está bueno también paso corto ya que no llega lejos la mentira a la larga no llega lejos federico raica el traductor es un clon de la versión de depende de dip in no sé si será de dip in el traductor es un clon de la versión de dip in de la versión vieja horrible encima la cagan peor dice y la aplicación de mapa me la juego y digo que es una que se llama open maps si puede ser puede ser exactamente y no me ya estaba tan caliente que no me puse a ver la fondo capaz que es hasta un hasta un web app digamos de este algún servicio como open maps o alguno parecido así que tenés razón federico que grande gracias por pasarte hermano mega miran todos los vídeos son de mega o es este la pequeña o sea para pensar que me hizo renegar bueno me está dando redito hasta lo están viendo el vídeo mega o es luna es igual a cute fish tiene el mismo fondo y apariencia es verdad tiene el mismo fondo de cute fish es cierto o sea que ya digamos el nivel de copia a otros sistemas operativos ya ese escandaloso este sí es cierto tiene el mismo fondo de pantalla de cute fish no me había dado percatado de eso así que gracias el baúl sonora querido third eye machine dice este proyecto mega es no sobrevivirá por mucho tiempo me pregunto a quién irá dirigido el timo yo creo que va dirigido a gente que por ahí desconoce y el tema es a ver si no se está infringiendo ninguna norma legal no tiene nada malo el tema es que éticamente se hacen pasar y por como los creadores digamos en algún momento como dijeron recién la mentira tiene patas cortas y van a terminar ellos mismos digamos desprestigiados en la comunidad ya van a quedar desprestigiados y es una pena porque es un pibe joven hablemos bien a ver es un pibe joven y es un pibe que quizás tiene talento porque no es cualquiera no te hace un spin este porque no no todos saben por ejemplo cómo cambiarle el nombre de una aplicación para que te figure como este mega o es maps o reality soft más y lo hacen esas cositas entonces por ahí podría usar ese talento para otras cosas quisieron armar o se quisieron presentar como una empresa una startup que quiere dar soluciones a nivel empresarial y a nivel este usuario doméstico y a la larga se les va a caer esa careta y es una pena podrían haber encarado de otra forma el proyecto entiendo que son el chico ya wingard es muy jovencito y quizás dijo se le prendió la lamparita dijo bueno a ver quién se va a dar cuenta de esto son muy pocos los linuxeros que hay en el mundo entonces bueno yo lo hago y bueno qué sé yo éticamente no me parece que esté bien así que nada daniel horacio braga me pone es el choto versión lino aunque chotos es más sincero es verdad chotos para los que no sepan chotos es un windows desatendido que acá daniel me había recomendado para que lo vea y le pusieron un nombre que es muy argentino este y chotos en argentino significa algo muy malo muy muy una porquería cuando algo estamos delante de una porquería decimos que choto que está esto y este vendría a ser el chotos versión linux pero por claro es verdad chotos chotos es más sincero porque ellos dicen es un windows 10 que le han metido mano le han metido mano a lo loco para hacerlo más liviano así que gracias daniel gracias daniel por hacer esta esta comparativa red 383 me pone el verdadero lo tuyo es mío y lo mío es mío gracias gracias red querido jasker si será posible che no eres capaz de reconocer un trabajo genuino y dedicado dedicado a copiar con estilo bueno copiar también es un arte no como digamos los grandes falsificadores eran eran grandes buenos este así que es verdad che no 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 estoy sabiendo apreciar ese trabajo tenés razón jasker voy a voy a replantearme algunas cosas maguito explosivo el hombre del nick más original de mi canal dice lo mejor o lo único de la distro es la página de la misma jajajaja y colocar genome store en kd uno genio este gracias maguito abrazo grande jaime sánchez garzas esta distro dañe el mundo linux si si de alguna manera así para sobre todo para aquellos que recién llegan y se pueden hacer una mala llevarse una mala experiencia y después no lo sé la verdad que no lo sé pero sí sí yo creo que también éticamente está muy mal y encima la distro encima funciona horrible o sea es en realidad pero bueno qué sé yo jaime sánchez me voy a poner saludos garza desde new jersey que grande jaime abrazo enorme hermano este espero que te encuentres bien vos y toda tu familia loco leandro vargas caviedes a un leandro vargas caviedes es el último este productor ejecutivo que se unió acá al canal dice este sistema operativo es el bodrio más gracioso que se pudo gestar sí 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 vos sabés que yo a partir de este vídeo leandro ahora me entró el bichito de decir cuánto más mega o es debe haber en el mundo que por ahí no 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 nos enteramos este así que nada vamos a iniciar una campaña de ir a hacer un barrido a ver todos los mega o es que de la vida que encontremos este y los vamos dejando expuestos este pero bueno qué sé yo vamos a tomar un matecito ahí está gracias leandro leandro es una es una de las personas de uno de mis productores ejecutivos que de a poquito estamos están están creciendo y no saben cómo me ayudan es una cosa de locos suar look si me dan a elegir instalar esta inmundicia o dipi no lo dudaría por más que odie todos los salidos de china estas cosas me dan ganas de clonar devian xfc súper xfc súper vago en personalización con un manual de usuario súper base para principiantes en el escritorio le pasaría el trapo te juro por dios que sí te juro por dios que sí a ver respecto al primer comentario yo entre esto y dipin pero olvídate si fueran las dos únicas distros en el universo linux pero me voy con dipin pero pero olvidate dipin es es lagward al lado de esto es cierto si podríamos hacer una campaña armamos un hacemos la garza o es le metemos un debia xfc para que sea alivianito le metemos una personalización tipo tipo mac o es podríamos poner hasta el menú global y armamos un buen un buen este manual citó y salimos pero la vendamos con precio que mierda si lo hagamos lo hagamos bien así que gracias suar por pasarte lo primero que vi fue el wallpaper de cute fish o es sí exactamente recién también lo dijeron nacho fue de raica le dice ese mismo está usando este y ser de machine dice pensé lo mismo pensé que era cute fish o es sí 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 es cierto yo no me percaté es cierto que así como si vemos la foto es cute fish jeffrey sánchez 97 61 me dice el wallpaper es de cute fish o es que estaba en fase beta o también en link limo es verdad también tiene está en limo es tendrán alguna relación buena pregunta buena pregunta será que hay alguna relación entre jack wingard y cute fish o link mo la verdad que no lo sé sombra sombra me pone ya desde el vamos si vas a usar una distribución de genio linux que se ve como windows o imita a windows con sus características para qué te pasaste a linux no entendiste de qué se trata hermano hay muchos que no se pueden despegar de la manera de trabajar de windows aun cuando se decidieron por usar linux no los culpo pero para cambiar de ecosistema hay que cambiar de mentalidad lamentablemente o afortunadamente jajaja se ríe en lo que pasa en sombra a ver si claramente lo que vos decís data tiene un argumento muy sólido por eso insisto es un tema de la zona de confort la gente no quiere salirse de su zona de confort con lo cual tenés razón pero además hay un tema más a ver sorim tiene un paradigma de diseño muy windolero si ya tenemos el menú abajo es muy parecido pero no copia no copia tiene su impronta es un genome con sus extensiones y tiene su apariencia pero en cuanto al uso no es muy diferente para los que vienen del mundo de windows y eso a mí no me parece mal porque mucha gente por ahí se migra a genio linux porque o porque el sistema operativo de la ventana ya se arrastra en su hardware o porque a lo mejor directamente necesitan algo más de seguridad y estabilidad que lo que le da windows o porque no sé por otros motivos pero si quieren visualmente en lo posible estar en algo que no los obligue a tener que leer un manual para poder usarlo entonces cuando el sistema tiene una dinámica similar a la de windows no me molesta que sea un clon ya así como hace wubuntu o como hace uno que revisé hace poquito en el canal y que siempre me hago lío con el nombre que no me va a salir ahora si sirve para atraer más gente bienvenido sea este caso puntual en realidad lo que me molestó no es que sea un clon de windows sino que sea un que sea un genio linux disfrazado y que los que le pusieron el disfraz renieguen de eso y no aclaren que es un genio linux eso sí me molesto mucho este así que bueno gracias sombra dice perdón hermano pero me costó verlo hasta el final no por voz aclaro sino por la chota de la distribución me van a bajar el canal de todas maneras recibe para ver dónde no meterse mil gracias capo no necesitas más de la terminal para instalar software pero yo quería usar neovine capo tal cual tal cual tal cual créanme para los que no vieron el vídeo cuando abren la terminal de mega o es en los tipillos le pusieron una frase ahí que dice ojo aclaración warning warning no ingreses a la terminal ya no necesitas la terminal para instalar software andate al centro de software de reality store que genomes software o sea todas esas cosas son las que a mí me dieron como un poquitito así de rechazo este gracias gracias sombra me hiciste reír un rato tungo dice bueno la verdad no pintaba bien una distro que sólo ha salido en cinco vídeos y cuatro son del mismo creado claro ya a mí me salió así dije qué es esto y después claro empiezo a ver digo pues me parece que la está la está promocionando digamos más que un vídeo de digamos de análisis dice y ni hablar que la empresa no es tal es solo un chico bastante joven la verdad que bueno pobre ya me estoy empezando a sentir mal que lo parió ya me estoy sintiendo mal no yo no tampoco quiero que le tiremos hate al pobre jack wingard pero bueno amigo no no era por ahí hermano y seguramente tiene muchísima capacidad el pibe pero este nada ya me estoy empezando a sentir mal dice la verdad que con sus habilidades podría ser cosas más interesantes tal cual yo opino lo mismo post data para cuando un bs de sabes para cuando no dentro de poco voy a probarles a le voy a traer acá el canal a nomad bsd que me encantó encima portable buenísimo nomad bsd y con open box así que no se puede pedir más gracias tungo post data de la post data el wallpaper es sacado probablemente sin permiso de cute fish o es gracias gracias tungo todos se dieron cuenta menos yo que boludo que soy andrés hack 96 44 entiendo tu bronca francisco estos intentan adueñarse de algo que es libre y que es de la comunidad que ladrones 1 80 totales realmente habría que existir una manera de bañar estos proyectos una estafa cambiando el tema ya que usas hyperland cuando puedas hacer una review de garuda hyperland promete mucho esa distro saludos bueno bueno garuda garuda para los que saben o los que no saben mejor dicho es un arch pero un arch muy particular tiene un kernel diferente está enfocada al gaming o sea que está enfocada a tener músculo en proceso está y tiene un montón pero un montonazo de escritorios para elegir o sea entras a su página y podés bajarte hyperland kde genome buggy xfc y 3 y me faltan todavía ya está está bueno hyperland por digamos por el enfoque que tiene y es una distro que tiene un objetivo muy claro así que buena distro buena distro ya ya vamos a hacer un vídeo de garuda en cualquier momento se vas el productor ejecutivo querido sea justo y estaba viendo un vídeo en inglés que hablaba de que parece que este spin se dedica a realizar consultas extrañas a una página para criptos así que haberle instalado en virtual fue lo mejor que podías haber hecho post data no recomiendo instalarlo bueno 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 si recién me estaba sintiendo mal por jack wingar y ahora ya gracias al comentario de ceba ya no me siento mal no mira vos a ver ay dios mío habría que ver que es estaría buenísimo ver el artículo sebas si me lo podés dejar así lo estudiamos les explico yo no a ver yo no estoy en contra de la de la de la cripto minería yo no estoy en contra de las cripto monedas es más creo que llegaron para quedarse si hay mucha gente que le tiene fobia yo creo que no hay que tenerle fobia son son directamente avances de hecho no quiero hablar de esto ahora porque es un tema delicado pero tiene un concepto te diría similar al de al no digo a gene un linux sino similar al código abierto es decir no necesito por ejemplo todos mis mensajes de whatsapp si van a un servidor centralizado de whatsapp no está ramificado en distintos nodos donde uno pueda de alguna manera dispersar la información no está todo ahí con lo cual bueno siempre no va a faltar el que diga y whatsapp es un atentado a la privacidad de la gente en el mundo del manejo del dinero el dinero tradicional que nosotros conocemos está controlado por una entidad central en el caso de argentina es el banco central en el caso de españa es el banco central europeo en el caso de eeuu es la fed si todo está manejado y controlado desde ahí o sea que ellos aprietan un botón y mañana el dinero que tenés en tu bolsillo de para de valer 100 pasa a valer 10 si sabes un ejemplo extremo pero no tan extremo en argentina ya ha pasado eso de acuerdo en eeuu en los últimos cuatro años tuvieron el nivel de inflación más alto que tuvieron en toda su historia para los argentinos un chiste pero para ellos es una locura entonces la idea de que aparezca una moneda total y absolutamente descentralizada cuyo valor lo da digamos el hecho de que tiene una emisión controlada porque es un algoritmo es un algoritmo público encima es open source para lo que no se sepan bitcoin es open source o sea el código de bitcoin está a la vista lo que no está a la vista es quién lo hizo eso no se sabe todavía quién 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 es el el famoso usuario que creó esto de acuerdo está a la vista o sea yo no estoy en contra de todo eso al contrario digamos invertir en una moneda que yo sé que jamás se podrá alterar ese algoritmo y no va a haber más de 21 millones de circulante de esa moneda que encima no es un 21 millones que salió desde el primer día sino que tiene se va soltando en forma progresiva sí entonces la emisión es una emisión controlada que es algo que ningún banco central del mundo se animaría a hacer ninguno entonces por eso me parece valioso yo creo que todavía al común de la gente le cuesta en entender este o confiar en esto pero en algún momento quizás mis hijos se manejen con cripto monedas de la forma más natural como por ahí nosotros hoy nos manejamos pagando con qr desde el celular que es algo que nuestros abuelos ni ni soñarían y hasta desconfiaría sí con lo cual no estoy en contra de esas cosas pero si es muy grave lo que dice sebas es muy muy grave que estén usando sin nuestro permiso nuestros recursos de hardware quizás para minar alguna cripto moneda sin que nosotros sin que nos pregunte eso es gravísimo eso es gravísimo y a esa gente hay que denunciarle meterle una patada en el culo así de simple así que gracias sebas te pido que si podés nos mandes o me mandes el artículo que viste la verdad que eso es grave lucho dice pensé eso mismo por el alto consumo del procesador habría que ver el tráfico en red a donde se está conectando mira vos buenísimo bien bien gente bien bien ahí flamenco digital dice si tu procesador se dispara es porque usa tu máquina como zombie minando criptos a esta vez y se vale pone flamenco entonces si estarán haciendo algo con mint con una máquina virtual windows me consume tanto brevedades 29 81 me dice viniendo de vos dije vamos a ver de qué se trata una tontera más como tantas que hay aunque confieso no ando mirando novedades la verdad aburre no soy un experto en linux ni mucho menos solo que alguna vez me decidí a aprender lo que pudiese de ese mundo genial para hacerte franco cualquier distro me da lo mismo aunque más logradas que otras pero todas son linux por ende si aprendes linux con cualquiera te sientes cómodo yo me siento cómodo con debia y hago lo que quiero y necesito es más como alguna vez te conté la armó a mi medida según el heart que disponga saludo siempre buena tu desinteresada labor que grande que hayas encontrado en debian la herramienta no la herramienta primordial para trabajar este así que nada así y aparte estás estás en debian está en el olimpo de las distros es así es al pedo así que nada hermano con debian a la guerra no pasa nada abrazo grande brevedades hasta el amigo no alberto jiménez me pone excelente vídeo en el vídeo de mega totalmente acuerdo contigo el problema no es que te crean estúpidos sino el que estén seguro de ello tal cual tal cual yo creo que ellos actuaron de una manera conviciendo esto con esto entramos a todos lados y somos por ahí somos pocos los yo quisiera escuchar todavía no escuché ningún linux tuber anglosajón hablar de esto pero cuando llegue ahí los incendian yo te puedo asegurar que ahí se van y se va a incendiar mágico me pone clúster guard me pone le falta caraco ese pucherete y abrazo grande clúster allá la fría nuke jene frenca a cuántos infelices pueden engañar no creo que a muchos saludos francisco no yo sí eso es lo que más me preocupa yo creo que sí pueden engañar a mucha más gente y como dije recién cuántos mega o es dando vueltas debe haber no sé pablo girchones me pones un clon puro y duro de ubuntu vaya alta ingeniería abrazo abrazo grande pablo y serán machine le pone un frankenstein gtk qt si tal cual tal cual coincido mijan aventura me pone abrazo grande la grasa resistente en el respondiendo comentario número 17 grande abrazo para vos también mijan a full a full hermano gracias por estar samich 79 dice gracias por el vídeo porque has elegido cinnamon que le ves que te guste más que la versión mate eso yo lo comenté en algún vídeo hace bastante donde decía es cierto se lo justamente se lo comentaba acá a clúster guard clúster guard dijo yo de mint mate no me muevo estoy cómodo estoy feliz y es una distro que no solamente yo aclaro creo que la mayoría de los linux tuber cuando hablamos de linux mint hablamos de linux mint cinnamon y nos olvidamos de mate tenés toda la razón del mundo samec también puede ocurrir que a mí en el caso puntual mío a mí cinnamon me parece genial me parece buenísimo este la irrupción de cinnamon en el mundo de genulino me encanta no es me parece que es un digamos una herramienta como entorno de escritorio ideal para aquellos que recién llegan se siente muy familiar además que responde perfecto no consume muchos recursos no 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 me parece algo maravilloso lo que han hecho con cinnamon pero mate también tiene lo suyo y es como que no siempre nunca está dentro de nuestra órbita pero tenés razón que a ver qué le veo que me guste más es que el tema esto ya es muy personal no muy personal yo siento que mate es de hecho lo es un digamos un clon de gtk de genome 2 pero sin la comunidad que existía antes para genome 2 toda esa comunidad ahora quizá está volcada en genome 3 creando temas creando cosas y yo lo que veo como que mate se ha quedado muy yo antes grababa genome 2 y la personalizaba como se me daba la gana había infinidad de temas y cosas ahora yo veo que en mate no hay tanto entonces si queda como un una sensación de un look and feel bastante anticuado pero pero no es no por eso es mal mal entorno no al contrario al contrario en respondiendo comentarios 17 sombra me pone presente bien ahí sombra querido soren ser me dice muy bonito tu escritorio hyperland a nivel de recursos comparando con un genome o kd está en el mismo rango pregunto solo por hyperland y no y 3 y ese tipo de windows manager porque es el único que me llama la atención ya que uso genome porque soy muy productivo en él y al usar también macos se hace muy natural el cambio ahora bien volviendo a la pregunta inicial en base a tu experiencia que tal por cierto nuevo suscriptor grande de colombia que grande colombia con debian 12 y genome no vanila me pone este bueno gracias soren un abrazo enorme a para vos y para toda colombia que es país hermoso país de la tierra del buen café te contesto hyperland es como cualquier gestor de ventanas lo podés configurar si lo haces vos y te preocupa el tema consumos podés hacer una configuración que consuma relativamente muy poco si en el caso mío yo me lo instalé desde un script porque soy yo estoy medio vago entonces quería algo que ya salga hecho salió por cierto muy bien muy bien hecho estoy muy contento pero sí obviamente tengo un consumo un poquito elevado a mí hyperland por defecto me arranca o sea yo enciendo el ordenador y está en un giga de memoria ram para que te hagas una idea en cuanto a uso del procesador no se mueve del 1% si así recién encendida la maquinita después vas arrancando programas y empieza a consumir un poco más pero lo podés lograr o sea podés tener un hyperland con menos como te puedo decir con menos consumo de recursos si podés quizás más limitado quizás sin algunas funciones yo acá tengo un script por ejemplo que está todo el tiempo corriendo en segundo plano este escuchando a ver si hay actualizaciones y eso quieras o no consume recursos así que nada con respecto a genome yo te diría que esta configuración la que yo tengo esta configuración está es más liviana que genome pero más pesada que cada posiblemente así que si te sirve la respuesta creo que yo lo pondría ahí en el medio de las dos clúster guard no es para tirar ideas raras como trompada de no sé qué quiso poner acá porque arch es re fácil hongo pero que se vaya a la archa de tu madre saludos de niok eso no te lo entendí querido clúster como trompada de loco quiso poner acá arch es re fácil hongo este no re fácil hongo no que va a ser fácil hongo no 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 arch requiere ya sentarse como digo yo poner el culo en el asiento agarrar la wiki leer leer mucho en jaime sánchez saludos garza desde new jersey gracias querido jaime sánchez hacho 195 hace tres días me pone ni argentino ni uruguayo el mate es guaraní por eso su adopción y adaptación por argentina brasil y uruguay es verdad es verdad es verdad y paraguay pero si vamos a ponerle un país de origen sería paraguay porque la hierba mate es ilex paraguayán jensis se me pone esto no sé si me lo está guitarreando o es verdad pero es verdad es verdad es verdad de hecho el tema está que ahí en paraguay lo toman como el famoso tereré o sea el mate frío con hielo horrible no me gusta el tereré a mí me gusta el mate amarguito tranquilo como este así que nada querido hacho gracias gracias por el dato enrique de llano gracias por el abrazo francisco un abrazo fraterno de regreso gracias enrique para vos gracias por pasarte ángel palmo me pone excelente vídeo te cuento que en devian encontré un estado resulta que puedes instalar en un equipo con procesador de doble núcleo la versión de 32 esto es posible porque el procesador de la familia que es 86 que incluye instrucciones de 16 32 y 64 bits hacer una instalación de 32 bits a un procesador de 64 no representa ningún problema por la compatibilidad en equipos de 2012 con limitaciones en ramp ayuda mucho solo que aconseja hacer la instalación con net install para 32 bits para controlar lo que instalas en este tipo de devian pero claro debe ser un laburo tremendo yo hago este tipo de pruebas y generalmente funcionan sin problema con el único que no se podía hacer esta instalación es con solares la explicación de devian es porque linux parte desde i3 86 desde octubre del 91 y por eso puede funcionar en los equipos de 64 bits sin problemas ni limitaciones buen día todo bueno ángel felicitaciones medalla de honor por el datazo que acabas de explicar súper didáctico este y la verdad que te pasaste hermano me te escucho o sea el te leo y me da la sensación de que sos docente pero en un vídeo pusiste que tenés como tu trabajo es este ensamblar equipos y estás trabajando en el mundo de la informática pero escribís y te expresas como docente lo mismo en tus vídeos así que después aclarame porque no sé si estoy tirando el tiro a cualquier parte o si realmente yo creo que sos docente este así que después aclaramelo por favor así que gracias gracias ángel gracias por pasarte hermano querido bueno 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 amigos en primer lugar a los que estuvieron a los que llegaron hasta acá y que estuvieron en el estreno el vídeo la verdad que mis gracias inmensas totales a todos a todos los que pasan por el vídeo y dejan sus comentarios porque esta sección no sería lo que sería si no fuera por ustedes así que este a todos ustedes muchas gracias especial reconocimiento para mis productores generales que colaboran con el canal y simplemente con suscribirse y darle like nos ayudan un montón a los creadores de contenido así que me despido por hoy con un fuerte beso un gran abrazo y nos estamos viendo en la próxima entrega en la garza resistente chau